Si nos dan a conocer como autoridades ancestrales del municipio de Santa Cruz del Quiché, ¿cómo es que interviene, coordina o se involucra este caso? Bueno, fue a petición de los familiares de las víctimas que están agonizando ahorita en un hospital privado, fue que nos llamaron y nos hicimos presencia en la subestación 11, y de ahí es donde ya fuimos conociendo este caso que realmente es bastante impactante para la población, ya que no se ha dado un caso de esa índole donde una persona balea 4 o 5 personas, es bastante preocupante y de esta manera estamos dándole acompañamiento a los familiares de las víctimas, y hemos ido a la policía, hemos ido a ver que el señor efectivamente está detenido, lo fuimos a corroborar, igualmente estamos aquí en el juzgado de paz pidiendo justicia, una justicia lo máximo que se pueda dar, digamos, a esta situación, pero como también los señores ahí adentro decían claramente que a veces en manos del juez de primera instancia va a estar la decisión total, y por eso es que tal vez es importante también que el lunes podamos ir a visitar al juez de primera instancia para pedirle también a que aplique todo el peso de la ley en contra de esta persona que de verdad abusivamente viene a hacerle daño a nuestro pueblo, y la verdad pues eso nos entristece, y lo rechazamos rotundamente, porque no es la verdad las prácticas que se hacen aquí en Santa Cruz, sin embargo pues sucedió, y entonces ahorita es de mantenernos unidos y ver de qué manera hacer de que esta persona pague lo que hizo con todo el peso de la ley, ¿verdad? ¿Se conoce el nombre de la persona responsable? Tenemos también la presencia de Sebastián Aparque en esa autoridad ancestral de Santa Cruz del Quiché, si nos da a conocer los pormenores sobre este caso del cual pues le están dando acompañamiento a estas horas de la noche acá en el juzgado de primera instancia. Sí, solo para dar a conocer el nombre de la persona es Luis Alfonso Ramírez Carrillo, originario de Jalapa, y él está trabajando, de Jutiapa, perdón, y está trabajando en la ciudad capital, y él pues hoy ya verificamos dónde se encuentra, y en estos momentos como autoridades aquí presentes, todos los miembros acá, miembros de la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché, estamos aquí presentes, fuimos a verificar ya en la Policía Nacional Civil, sin embargo, consideramos muy importante venir a realizar esta coordinación con el juzgado para verificar que se cumpla con el debido proceso y que también se pueda resarcir a las víctimas que en este momento están corriendo riesgo sus vidas en un hospital. Esperamos que esta justicia demuestre su transparencia y esperamos que tampoco sea una justicia selectiva y a las autoridades indígenas mencionaron hace un momento de algunos casos en donde se han dejado libre a personas y eso es lo que nosotros no queremos, queremos una justicia digna y también que esté a favor de la vida y de los derechos humanos. Al cierre de esta nota, el responsable de atentar contra la vida de cinco personas en el centro de la ciudad de Santa Cruz del Quiché al fin fue ingresado al centro preventivo para varones de la cabecera municipal de Santa Cruz del Quiché. ¡Gracias!